Daniel García, el joven autor de este libro, nos ofrece una visión muy cercana sobre la crisis actual, la política y la sociedad, usando un vocabulario sencillo. No necesitas ser un experto de la economía para darte cuenta de lo que está pasando, sus causas y sus consecuencias. Aprovecha la oportunidad de leer este libro y comprobarás que no hace falta ser economista para comprender el porqué de esta crisis y por qué ha afectado de forma más grave a España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.